¿Cuántos muñequitos? Somos 6 muñequitos y una barba Oye pero ¿Cuál es el bueno para meter al muñequito? El caballo A ver tu eres el bueno para meter al muñequito Es que a él me gusta la rosca Chicos, ya quieras, tú sabes por el pan, chicos, ya quieras, van por el pan o por la rosca, ¿quieres salir por la rosca? ¿Aquí a la vas a misa? ¿Aquí a la vas a misa? Chicos, ya quieras, van por el pan. Vamos, aquí a la vas a misa, ahora que tú vayas, vamos, vamos a la vas a misa. Ok, y vamos a la otra parte, ¿cuál es la de? ¿Ese va por el primero?